Daniel, un abrazo para ti. Buen día. Gracias. Bien, bueno, vamos a tomar, obviamente, contacto en cualquier otro instante con Daniel Osses, quien está en la unidad móvil. Hoy día se mueve por aquí, por allá. Vamos a estar con él, apenas nos tenga nueva información. Pero quiero darte un dato, ahora que viene Navidad. Fíjate que Cachimira CCS, esta Navidad, vuelve a Concepción. Y vuelve con sus exclusivos diseños de vanguardia, que han vestido, además, a sus clientas desde 1975. Tú puedes adelantar tus regalos y por la compra de dos o más unidades, aprovecha, porque hay hasta un 20, hasta un 80% de descuento. O sea, las posibilidades son muchas. Aprovecha variedad, novedades, en colores, en faldas, poleras, trajes de baño. Y para este verano, por supuesto, está toda la oportunidad. Cachimira CCS, el mall del centro, en Concepción, local 13, tercer piso. Más información, tal como lo ves en pantalla, Cachimiras, SS.cl, su página web. Hoy, día jueves, 7 de diciembre del 2017. Saludad.